Y el palacio, y el palacio. Oiga, mire una cosa. Usted que vive en París, yo, modestamente, empalmado 30 centímetros. Mire, seguro que me la he medido, ¿eh? ¿Pero qué dices de idiota? No, para el vicio. Usted ya lo entiende. No te entiendo. Yo había pensado, había pensado que podía trabajar en un cabaret, con la minga, claro, porque no voy a desperdiciar esto ahí en la vendinga. Bueno, bueno, mira, déjame en paz, por favor. Pero fíjate tú, este tío hablándome del tamaño de la minga. ¿A quién le puede interesar eso?